El Ricanal Grupero, por ahí se ve en su página Solamente vos quiero como Ricanal Grupero Y por ahí van a poder ver los videos que hoy se estarán tomando Esta noche con ustedes Vamos a enviarles un temita más bonito para ustedes De los temas nos tenemos y al daño ¡Súbalo amigo ese! 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 Abre ese ritmo muy cerca de las dos de mi alma Especialmente en su voz y acuerzo de ti Los fueres hay una brillante a mi estrella Los fueres hay una brillante a mi estrella Los fueres hay una brillante a mi estrella Un arroyo en tus familias de compañía Y que se muevan muchas demás Y el rey de los desolores a tu piedad Un arroyo en tus familias de compañía Un arroyo en tus familias de compañía